... Ikatsura es un palacio japonés del siglo XVII, se empezó a construir en 1616, y se construyó para un emperador que tenía 10 años, y que tras unas batallas terribles que había habido en Japón en la época medieval, o lo tenían que matar o tenía que estar reducido en un recinto acotado. Este recinto, que se llama el Recinto Imperial Kalsura, es donde vivió este emperador, Toshihito se llamaba, desde los 10 años hasta su muerte. Era un hombre dedicado a las artes y a la cultura, se rodeó de gente de los mejores artistas de la época, y lo que la Tetrisis trató de descubrir es que los procedimientos que se utilizaron para construir ese edificio plásticamente, a nivel artístico, fueron el embrión del crecimiento de la arquitectura moderna. Los propios arquitectos maestros del siglo XX, como son Econusier, Franjo y Rai o Mies, conocían perfectamente lo que era el Palacio Katsura, los procedimientos para construir la forma, no basados en ejes, sino basados en una composición a base de la adicción, y sobre todo, una comunión excelente con la naturaleza. Y si mantenemos ese pacto con la naturaleza, haremos una gran arquitectura y no destruiremos el mundo. Y creo que cada vez es más importante tenerlo en cuenta. Gracias.